Sí, Edgardo, y qué bueno también que los candidatos que se han invitado a su programa y que participaron en este proceso, altamente participativo, también saludan y aceptan esta buena iniciativa que usted ha tenido, Edgardo, la cual agradecemos, definitivamente la valoramos, porque lo que queremos es generar confianza, transparencia, que este proceso no se dice por nadie y por nada, porque al final hemos dado un mensaje al mundo entero de que podemos vivir en democracia y que se ha vivido una fiesta cívica democrática donde se garantiza la alternabilidad en el poder y que las autoridades que van a dirigir los destinos del país en los próximos cuatro años van a ir legitimadas por el pueblo hondureño. Así que esa auditoría definitivamente es muy importante que se realice, así que esperemos se pueda aprobar por el pleno del Consejo. ¿Usted lo va a proponer mañana? ¿Cuál es el mecanismo, señor presidente? ¿Usted lo propone a las consejeras? Sí, yo lo puedo proponer como consejero presidente, igual a las compañeras, para que sea sometido a su discusión y aprobación y por tanto poder ya implementarlo a la mayor brevedad posible. Porque entiendo que hay una empresa auditora actualmente del sistema, pero corríjame si me equivoco, ojo con esto, que la auditoría por la cual se está contratada o que va a realizar esta empresa actualmente es solo por el 30% del proceso, por un lado, y por otro lado de las actas de manera aleatoria. Ricardo, tengo un mensaje de David Reyes, del partido PCH. Sí. Le voy a decir aquí, dice David Reyes, lo que queremos es el recuento de las urnas, no auditoría de actas que están infladas. Esa es una trampa. Por favor, Russell, intervén y da esta información. Eso es dar por verdaderas actas con datos falsos donde no tuvimos representación en la oposición. Esto dice actas, los votos, un recuento, un recuento de las urnas. Lo que yo estoy pidiendo es el recuento de las urnas. En la auditoría estamos hablando del acta, del voto y de lo que se transmitió. Sí, recontar, abrir la urna, porque ellos dicen que hay actas infladas, no las actas. Perfecto. Perfecto. Porque usted se fija que todas las denuncias están aquí, que de las actas que hemos recibido y que se han presentado a través de las redes sociales es que les quitaron a unos y les agregaron a otros. Pero si podemos ir más allá, a la urna, mejor todavía. Aquí yo he recibido varios mensajes acá, incluso me escribe ahora mismo Alan Macoto, que le mando un saludo, que el tema son los votos, es contar otra vez los votos. Muy bien. Muy bien, abogado Kelvin Aguirre, es que esto lo estamos perfeccionando aquí al aire. Sí, pero estamos hablando del nivel electivo de diputados. Sí, diputados. Diputados. Diputados, diputados. Abogado Kelvin Aguirre. Ricardo, entre mayores mecanismos de transparencia nosotros implementemos es mejor. Eso genera más confianza al electorado, a los candidatos y candidatas. El recuento de votos, a la verificación, ya es una figura que está en la ley. Voto por voto, ¿no? Y nosotros lo vamos a hacer en el oficio, en todas las actas que se encuentran inconsistencias, y de igual forma se hace por medio de las impugnaciones que están presentando. Que se solicita el recuento. Que vaya de forma paralela. Exactamente. Porque, ¿verdad que no me... La opinión va a ayudar a identificar más inconsistencias, Renato, así como... No me equivoco, abogado, cuando le digo que la auditoría actualmente solo es del 30% del proceso, ¿verdad? Sí, es correcto. La auditoría es más limitada, y por eso es importante que revise el 100% de las actas a través de una auditoría como usted lo propone. Comparto totalmente con usted, porque eso viene a darle mayor pureza al proceso de elección. Transparencia, certeza, certidumbre a la población, tranquilidad a todos. Aquí está corregido ya, porque esto lo estamos procesando. Sí, sí, reconteo. Auditoría nacional al 100% de las actas. Revisar voto por voto. ¿Le llaman a eso? ¿Cómo le llaman? La palabra técnica es reconteo. Reconteo, reconteo. ¿Es abogado, Aguirre? ¿Reconteo? Recuento. 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 Póngame, recuento, póngame ahí. Recuento. Aquí estamos sobre la marcha, mire, estamos consensuando esto de la auditoría. Es de recuento. Entonces sería auditoría nacional al 100% de las actas. Sería recuento, voto por voto, versus también lo ingresado al sistema. Ahí estamos. Ahí está. De acuerdo. Si se recuentan los votos, licenciado Melgar, usted detecta dónde está el fraude. Así es. O sea, muchos de estas irregularidades se presentaron en la mesa, no en el sistema. Entonces hay que volver a contar los votos. Para que los diputados que se saquen electos tengan la certidumbre de que el voto que depositó el pueblo es el voto que lo lleva el Congreso Nacional. Entonces, mire, aquí entonces lo interesante es, abogado Kelvin Aguirre, sería la auditoría nacional al 100% de las actas en físico. El acta en físico. El original. Luego, exactamente, el original. Luego recuento, voto por voto. Así es. Vamos, es decir, la urna. Y luego contrastarlo con el ingreso al sistema, con lo ingresado al sistema. ¿Estamos? Así es. ¿Estamos? ¿Consensuamos ya la propuesta? Claro. Y es, entonces, según esto que hemos recibido de varios técnicos que están ahí del partido y de otros diputados que van, es el recuento voto por voto, revisando las actas impugnadas. Y luego contrastarlo con lo que está en el sistema, porque donde se dice que hay problemas también es al momento de, o digital, o al momento en que se hizo allá. Ok. Y hay que corroborar, hay que corroborear. ¿Hacemos un ejercicio democrático aquí, que levante la mano el que está de acuerdo con esto? Te cuento, voto por voto. Muy bien. ¿Fue el jugador? ¿Qué el vía, Aguirre? ¿Usted tiene el uso de la palabra, señor? Gracias, Ricardo. No, definitivamente, entre mayores mecanismos de transparencia implementemos, eso viene a generar mayor confianza, más certidumbre en este proceso de elecciones. Importante también destacar lo que se hablaba, de que nosotros hemos tenido puertas abiertas para todas las autoridades, el Ministerio Público, que han habilitado este módulo de recepción de denuncias electorales. Y con esta auditoría nos va a ayudar también a identificar más fácil las inconsistencias. Recordemos que nosotros, como Consejo Nacional Electoral, tenemos hasta 30 días para hacer la declaratoria oficial de elecciones. Debemos nosotros identificar de la manera más efectiva y rápida todas las inconsistencias que puedan ir a recuento de voto, a lo que es la verificación y recuento, que tenemos planificado. Se realiza ya esta semana, el martes, y esto se hace de la misma forma, según la ley electoral, como se realizó la integración de juntas receptores de votos el día de la elección. Y ya se le han notificado a los partidos políticos. Es decir, todos los partidos políticos van a tener representantes en estas juntas receptores de votos o juntas de verificación y recuento de votos que vamos a instalar. Y donde va a haber transparencia total, donde van a estar instaladas también cámaras del Canal 8, que van a estar transmitiendo en vivo todo este proceso con los representantes de los partidos políticos. Es más, esto es una responsabilidad compartida, Edgardo. Así es. Porque los partidos políticos designan sus miembros. Y como yo le decía, todas esas actas que tienen inconsistencia, que se identifica, que tienen adulteraciones, también se deben revisar de los otros niveles electivos. Porque esos mismos miembros de juntas receptores de votos que pudieron haber incurrido en un delito electoral, pudieron haberlo hecho también con las otras actas. Entonces, debemos sentar precedentes y por eso es importante. ¿Lo de viaje? No, pero es que hay un tema. No, pero es que hay un tema.